L, A, C, D, I, Guerreca Mr F BEN realizar mentalmente Guarra Manza vi la koroca manza Ni me pose ban fue de casa Eeeaah eeehaa Nuni fue de casa Ohoho gedyit Guara Manza Nuni vi la koroca manza Nuni me pose Nuni fue de casa Eeeaah Nuni fu de casa Ohoho Nuni fu de casa Let我跟你講maaltung B كentere Re behaving la misma Recreuto columnar Había que cubre Desde consigues con el portería Que la gente puedaulumo Los hombres de la vida Bantinos ¡ right! Aquí arenas PAGE segodola whip to to inni ningu saw rocku tala el Knowledge es de los familiares y las líneas de la vida y todos los principios del Everybody está en el mundo y hoy vienen los principios de las mujeres el Norte se llama el Norte el Norte se llama la Norte la Norte se llama el Norte y el Norte el Norte de hombres Wara mansa Bila corroga mansa, ni me pose neba fuy da gasa Gaché boy, hega boi boy, hega takaboy bo La nga che, a mbafo he maché Eche temalurrapu na fa d'anche, ni bu na fa t'anche te fué checka boy boy, chami gima boy boy, checka taca boy boy te fenton, te malo rapudon, ope bloco te don bloco ton te bloco bloco, DJ bloco, Jeka bloco, bloco se que bloco, agire de bloco, bloco, canna bloco, bloco, joko manda ye, je, rapu tu m'a kata ye, chambambeo rapu, ke walae kose penje, no me kapiru kanje, kastro ima, ye nera goro lakde, goro lakde goro mansabila koro kamansa, ni me puse neba foy dagasa eh 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 neba foy dagasa, oh 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 neba foy dagasa wara mansabila koro kamansa, ni me puse neba foy dagasa eh 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 neba foy dagasa, oh 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 neba foy dagasa espace vision, pressing prestige, lena buraba, general hippie, kenye keviye, higo berchang, jogorame halai, halasam sisi, jodengdeng, visi kalfa halasam sisi, jodengi, fito 앞asa.